¡Conéctate! El podcast de Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ahora más cerca de ti. ¿Tienes alguna idea pensada para cine, radio o televisión que apunte a promover la formación, los valores del pueblo venezolano y su historia? Entonces, ¿te interesa esta información? Conatel creó en 2006 el Fondo de Responsabilidad Social, entidad que se dedica a financiar proyectos que exalten la cultura nacional y se conviertan a su vez en material para la formación de las nuevas generaciones. A través de este fondo, los productores nacionales independientes, así como investigadores en el área de las comunicaciones, pueden optar por financiamientos para desarrollar sus ideas hasta convertirlas en contenido que eleve la moral y honre las costumbres de nuestra patria. ¿Cómo pueden hacerlo? Sencillo, envía un correo electrónico a la dirección proyectosfrs.conatel.gov.be A través de este medio, también podrán despejar dudas y obtener más información sobre la recepción permanente de proyectos. Conéctate, el podcast de Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ahora más cerca de ti.